bienvenidos una semana más así se puede el programa de toma la tele sobre vivienda para explicarnos el decreto sobre vivienda aprobado recientemente en la junta de andalucía tenemos a maríngeles collado miembro del grupo stop desahucios de 15m de jerez de la frontera buenas maríngeles qué te parece el nuevo decreto del gobierno andaluz bueno pues para nosotros es una muy buena noticia ya que supone un paso más en la defensa de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas concretamente el derecho fundamental a tener una vivienda aquí andalucía pues en la comunidad autónoma donde más desahucios se han llevado a cabo según los datos que tenemos hay más de un millón de viviendas vacías en nuestra comunidad autónoma que suponen el 20% del total mientras que hay también más de 50.000 familias que demandan actualmente un alquiler por lo tanto pensamos que bueno que es una vergüenza y mientras se están echando a familias a la calle de una forma tan injusta los bancos estén acumulando viviendas vacías y generando también problemas a las comunidades de vecinos como es el deterioro de estas casas o el no pagarles recibos que les corresponden pensamos por lo tanto que es muy positivo que por parte de una administración se impulsen estas medidas y que ojalá que se vayan extendiendo más comunidades autónomas ya que como estamos viendo el gobierno central no está dispuesto a escuchar nuestras demandas lo que sí realmente tenemos es que el PP junto con la patronal andaluza de la construcción intente tumbar el decreto han anunciado que están estudiando el texto por si vulneran el derecho o de la propiedad que se recoge en la constitución cuando realmente lo que se está vulnerando cada día es el derecho fundamental básico de tener una vivienda. ¿Crees que el decreto se ha quedado corto o se podría haber hecho más desde una institución autonómica? Bueno creemos que como punto de partida la verdad que está muy bien se está declarando de interés social la cobertura de la necesidad de vivienda de personas que hayan pasado por un proceso de reducción hipotecaria por lo tanto se quiere asegurar el derecho a una vivienda digna al permitir a las familias seguir ocupando su vivienda mediante la expropiación temporal también el decreto pues regula el mercado de alquiler con incentivos para personas físicas se va a crear un registro de vivienda vacía vamos que son todas medidas muy positivas posiblemente lo nuestro pueda mejorar o ampliar pero como punto de partida pensamos que está muy bien ¿Crees que este decreto es un guiño de Izquierda Unida para la plataforma de afectados por la hipoteca? Izquierda Unida siempre se ha mostrado a favor de las demandas de la plataforma de afectados por la hipoteca desde un principio ellos dicen que sí a la ILP pero como ya sabemos y he dicho antes si el PP dice que no a esta ILP Izquierda Unida ahí la verdad que no tiene nada que hacer por lo tanto en cuanto que aquí en Andalucía tiene poder para impulsar estos decretos y esta iniciativa pues yo creo que están totalmente acordes a lo que la PAHRED indica por lo tanto pensamos que sí que puede ser más que un guiño digamos a las demandas de la PAH Hace unas semanas informábamos sobre un grupo de activistas que había ocupado un inmueble que se encontraba dos años en desuso y era propiedad de una inmobiliaria El nombre que se le ha dado al inmueble es La Charca Nuestros compañeros Zaki y Manuel han preparado un reportaje El objetivo de darle vida a este edificio es simplemente que hay gente sin casa y casa sin gente, estas casas estaban abandonadas y hemos decidido utilizarlas Ese es el objetivo, que las casas sirvan para que viva gente y para que viva de otros modos por ejemplo que no sean arruinándose, que no sean dependiendo el 60 o 70% de tus ingresos y para que gente que no tenga ingresos igualmente tenga acceso a la vivienda Yo me niego a vivir en la calle y por eso, por coherencia, he adoptado la fórmula de unirme a este proyecto por lo que comentaba ella porque entendemos que es irracional que la gente se quede sin casa, sin vivienda siendo un derecho constitucional, en que todo España tiene derecho a una vivienda digna y habiendo viviendas vacías no se esté dando uso Los grupos de vivienda más próximos somos del barrio, por lo tanto conocíamos este edificio sabíamos que llevaba años terminado y abandonado y bueno, pues es un proceso que va paso a paso se crean grupos de viviendas, se conocen las necesidades de viviendas se conoce que hay gente que está siendo expulsada de sus casas y que hay gente que necesita, que no puede independizarse porque no tiene casa y pues el momento es cuando una serie de personas decidimos ponernos a ellos bueno, siempre ha habido edificios vacías, pero en los últimos años muchos más y solo hace falta gente que decida gestionar un edificio o gestionar una vivienda está sucediendo desde hace tiempo, está sucediendo también de manera muy particular en determinados pisos, esto es un paso más, el llegar a gestionar un edificio entero y hacerlo público, que es quizá el paso que falta se está haciendo en toda España, pero se están haciendo a veces de manera más privada porque tiene su riesgo, pero pensamos que también para que se replique es necesario hacerlo público, que quizá es un poco el paso que ha dado este edificio en Madrid pero sabemos que hay mucha gente haciéndolo y lo celebramos Nos reafirmamos continuamente en que el objetivo claro era hacer uso fruto de viviendas deshabitadas invitar a familias, porque a día de hoy las familias que están perdiendo la posibilidad de vivienda le presentan la opción de incorporarse en un proyecto de ocupación y tienen miedo, entonces nos gustaría que una vez esto se consolide pueda ser replicable y la gente observe que esta ocupación en sí es un derecho constitucional y yo lo he dicho en alguna ocasión, si el Estado no nos da las herramientas tendremos que ser la sociedad civil la que cojamos y nos pongamos a trabajar Hace un año por lo menos nos hacíamos una pregunta, ¿quién me rescata a mí? y al final nos hemos dado la respuesta, nos rescatamos nosotros Esto es un edificio vacío, hay gente que lo ve en realidad todo el barrio tenía ganas, o por lo menos parte del barrio tenía ganas de que esto se abriese a la vida entonces algunos observan que este edificio ha llevado vacío a tiempo y piensan que es un buen espacio para que viva gente contacta con otros grupos hace unos meses no hay gente suficiente, no hay la fuerza suficiente en este primer grupo para gestionar un espacio tan grande se contacta con otros grupos y se convoca a una primera reunión en la que se valora si queremos, para qué, si tenemos objetivos comunes y ha llegado el momento de Madrid crear un espacio complejo como es este para gestionar el tema de vivienda teniendo en cuenta además precedentes que habían sido un poco problemáticos y que sustaban Personalmente yo no me considero activista a mí me han obligado a ser activista o sea, yo rechazo que me dejan una negativa una negativa al trabajo, una negativa a la vivienda y por tal razón, pues, como ese rechazo, lucho pero no hay gente que venga con una idea ya preconcebida de lo que es la lucha social, ni mucho menos gente, sencillamente, pues, que vio en esta iniciativa y dice, coño, vamos a echar una mano que esta gente es maja o sea, nosotros no hemos venido a ocupar el barrio ni a privatizar este espacio venimos a desarrollarlo, trabajarlo, utilizarlo y al mismo tiempo, conociendo las necesidades del barrio pues iremos implementando proyectos e iniciativas lo que el vecindario de alguna manera pueda demandarnos y esté en nuestras manos, lo haremos y si no, pues, cederemos el espacio para que ellos mismos lo desarrollen o sea, que esto va a ser abierto será el barrio el que decida con unas mínimas premisas que se decidieron en su momento y es que esto es un espacio de vivienda, es prioritario y actividades ruidosas, actividades que puedan molestar a la gente que está viviendo aquí no se van a llevar a cabo, pero por lo demás abierto a las ideas hemos vivido el mundo mediterráneo muy en común en conjunto, ayudándonos mutuamente y en los últimos tiempos parece que el tema era competir ganar dinero, ser más que el vecino la gente que estamos implicados en este proyecto nunca ha sido nuestra idea de vida y ahora lo estamos llevando a la práctica en este proyecto vivimos en conjunto cada uno tiene, por supuesto, su espacio privado y su vida, sus puertas adentro pero también es necesario compartir y es necesario ayudarnos mutuamente si no, no vamos a ninguna parte esa es nuestra idea de vida y es la idea que se pide o que se explica todo el que pretende participar en este espacio no se trata solo de tengo un techo sino me ayudo en todo lo que pueda para salir adelante para las necesidades diarias de la vida estamos cansados ya muchos hablamos, hablamos, hablamos pero pero nos quedamos en la palabra y aquí hemos decidido ponernos ya en los hechos no hay mejor manera de explicar un proyecto que haciéndolo y mostrarlo a la que los vecinos han visto que este edificio lleva esta situación años, años y años y no tiene mejora os han dicho es mía pues a esta gente por lo menos le va a dar utilidad lo que observamos es mucha curiosidad el comunicado de la puerta pues se lee, se acercan y bueno, hay gente que saluda gente que te sonríe gente que te pone mal las caras y esperamos que cuando consigamos abrirnos más el barrio que esto se pueda bueno, hacer una apertura de puertas o algo así comprobar efectivamente cuáles son sus opiniones ganas de escucharles nosotros lo que queremos es que este espacio sea usado y usado por gente pues que realmente lo necesita entonces no tendríamos ningún tipo de problema de contactar con la propiedad y decir, se está haciendo esa labor pero tampoco nos obsesiona pero creo que sí que nosotros no somos ilegales o sea, necesitar una vivienda no es estar cometiendo un acto delictivo o sea, necesito vivienda y si está vacío, vivo el primer momento fue de limpieza y de rehabilitación de comprobar que el destino de este edificio una vez que estaba totalmente abandonado era el pillaje estaba empezando bueno, ya se había entrado había robado cosas y realmente casi nos podemos erigir en salvadores de espacio desde luego estaba en camino de ser incluso inevitable dentro de un tiempo aquí han pasado algunos por ahí diciéndole ¡eh! ¡ponte a trabajar! ¿qué sabes? ¡carota! ¡caradura! en España la vivienda siempre ha sido una losa en España que la vivienda siempre ha sido una losa lo que más te costaba en la vida ya asumimos que tenemos o teníamos perdón una sanidad gratuita y universal que tenemos una educación que no te necesitas ir al médico pues tú ya si te ibas al médico necesitas ir al colegio tus hijos se escolarizan bueno, por un dinero por un precio razonable pero la vivienda no la vivienda en España siempre ha sido pues eso lo que más te costaba conseguir en la vida viviendo de alquiler o viviendo hipotecado es exactamente lo mismo siempre he pagado mis impuestos nunca he rechazado colaborar con tal hoy es que no puedo aunque quiera no puedo no me dejan ¿cuánto dinero tengo que tener en el bolsillo para que la sociedad me pueda considerar persona? o sea yo ahora mismo parado de la regulación sin trabajo sin nómina yo que se me ocurre la idea de alquilar me van a pedir una nómina no tengo ingresos ¿me va a alquilar a mí alguien una vivienda? no ¿qué destino me va a quedar? ¿vivir en la calle? ¿el estado me proporciona alguna otra alternativa? va a ser que no la vivienda es un derecho igual que el agua que la educación y que la sanidad son cosas básicas sino ya no puedes desarrollar tu vida es curioso como tiene una necesidad casi humana ese hábito de ese entorno resulta que se ha convertido no llegamos a entender por qué en un artículo de lujo entrevistamos a David Zilundain director del corto ejecución que habla sobre el tema de vivienda y desahucios el corto muestra un momento muy concreto es una llamada contundente precisa de un momento concreto que es que el banco cierra el juego digamos y te pide la ejecución de la hipoteca pero claro en realidad esto sucede cuando debes todavía unas cantidades relativamente muy pequeñas pero a partir de ahí el banco te va a pedir toda la deuda que acumulaste con él es decir que le pediste todo lo que le pediste falte lo que falte por pagar se va a quedar con el piso y probablemente va a decir que el piso no salda la deuda y que te mantiene una deuda de por vida además todo el proceso judicial que tiene de intereses etcétera eso significa que esa persona está en bancarrota está en bancarrota como lo están los estados es un proceso igual en este sentido el de las personas y el de los estados de sur Europa y antiguamente el de los estados de latinoamérica u otros lugares todos saben que es imposible pagar esa cantidad que es una barbaridad que se prestó con muchísimo riesgo y que era un juego bueno si me lo pagas gano y si no me lo pagas me quedo con esto con esto y con el otro y también gano y estamos en esa estamos en un momento en el que los bancos tratan de ganar todo lo que puedan porque saben que esto tiene límite que esto va a acabar por ser un hasta aquí hemos llegado ya no se paga más y lo mismo los países y las deudas con los bancos centrales etcétera eso significa que claro en este caso lo que está en nuestras manos es decir cuanto antes basta ya para parar el sufrimiento porque estas personas las más débiles además curiosamente son las que sufren en sus carnes la salvajada de pasar ellas y probablemente la siguiente generación que son sus hijos a una exclusión social de por vida de la que no podrán salir como digo está en nuestras manos frenarlo cuanto antes pelear por que esto deje de suceder porque lo único que hacen es rescatar todo el dinero que puedan antes de que esto ocurra bueno hagamos que ocurra cuanto antes porque no es una cuestión de que te hipotequen una casa sino que te hipotequen la vida te hipotequen la tuya y probablemente la de tus hijos ¿qué es audiovisual working class? porque es el que produce colectivamente este corto bueno pues es un digamos una una suma de técnicos en activo que son todos militantes del sindicato de técnicos audiovisuales que es Tace y que en un momento que David nos propuso rodar este este corto esta esta historia pues evidentemente nos pusimos manos a la obra con él y y lo hemos llevado a cabo ¿por qué elegir ficción cuando la realidad ya es tan cruel por sí misma? pues quizás porque bueno primero porque es lo que hacemos normalmente y lo que podíamos aportar ¿no? nuestro trabajo diario normalmente es en ficción publicidad etcétera entonces lo que mejor sabemos hacer es eso entonces un poco intentar ayudar con con eso y después porque la realidad se cuenta todos los días en telediarios en programas de telerealidad etcétera y deja bastante insensible a la mayoría de la población ¿no? que lo ve mientras come y y acaba viendo una barbaridad tras otra con un punto gore inaudito y se insensibiliza muchísimo ¿no? y curiosamente cuando uno ve ficción baja mucho las defensas se entrega bastante mejor entra bastante mejor en las historias que uno ve de todo tipo sean lo que sean y suele servir mucho mejor para contar determinadas cosas ¿no? también tenemos un problema que era esta conversación concreta que recoge el corto sucede en un espacio íntimo ¿no? en la casa de cada uno y es casi imposible de contar de una manera documental podríamos haber intentado grabar esa conversación real pero también hubiéramos tenido un problema de difusión por un problema legal entonces la ficción era un poco lo que lo que cuadraba un poco el círculo ¿no? si es verdad que además la conversación es algo que se desconoce ¿no? ese scratch que hacen los bancos a la gente esa angustia esa violencia no visible que la gente desconoce sobre todo porque claro todo el mundo dice vale los echan los de la situación fuera pero antes ha habido una angustia hay unos tiempos sobre todo que se ve ahí sobre todo Laura Domínguez que es la actriz que tengo que felicitarla es decir transmite ese pavor ese miedo de perder el hijo perder todo es decir eso está muy bien logrado sí es un poco el contra-scrache ¿no? el que se hace impune y además legalmente es decir el que una entidad bancaria te llame las veces que sean a la hora que sean como quieran para exigirte el pago de la deuda a pesar de que pues es evidente que en ese momento a lo mejor no la puede satisfacer el afectado y además hay que decir que nadie deja de pagar su hipoteca porque no porque se fue de juerja y no tenía dinero para pagarlo es lo último de lo que uno deja de pagar porque la situación es la que es y no tiene medios en esos momentos tiene que elegir entre comer y pagar o no sé comprarle lo que necesita su hijo y pagar la hipoteca entonces es una situación extrema que es complicado qué opináis de todo esto que ha ocurrido con los desahucios con toda esta crueldad es muy difícil opinar algo contrario a lo que voy a decir o relativamente contrario es decir es una vergüenza es un derecho fundamental la vivienda es algo que no se le puede quitar a la gente echar a la gente a la calle para que unos señores ricos o unos banqueros ganen todavía más dinero del que están ganando además del dinero público que reciben es decir que se producen una serie de paradojas ahí que son muy difíciles de entender y de encajar en un sistema pseudo democrático como el que nos dicen que tenemos le estamos pagando un dinero a unos señores y esos mismos señores nos desahucian aduciendo que es que no tienen dinero no tienen dinero lo que no tienen es vergüenza básicamente si el otro día salió una primera estadística porque curiosamente decían que era muy difícil calcular cuántas eran las familias no bueno pues por fin salió una estadística más o menos fiable que cifra en torno a los 40.000 a mí me parecen un poco pocos pero bueno vamos a darla por buena de desahucios de primeras viviendas es decir gente que pierde lo único que tiene el único techo que tiene no se había comprado una casa en la playa en el monte o se le había vuelto loca y se había comprado dos chales no no su vivienda la única que tiene generalmente muy humilde además en un barrio que para nada es un barrio lujoso entonces bueno son 40.000 personas es como desahuciar a toda la ciudad de Soria o sea escoger a todos los habitantes de Soria y decirles me quedo con vuestras casas en fin no sé en un solo año o sea llevamos ya cuatro años de crisis pues muchas gracias por haber venido sobre todo y felicitaros por el trabajo y esperamos ver más trabajos vuestros pronto a vosotros muchas gracias nuestro compañero Roberto ha hecho una entrevista a Manuel San Pastor abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca que conoce muy bien los casos de personas desahuciadas por la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid bueno estamos con Manu abogado de la plataforma de la hipoteca bienvenido Manu a nosotros conocemos a la MV y conocemos a la IBIMA que son empresas municipales en teoría para ayudar a la gente desafabrecida más así con alquileres sociales pero esa es la teoría en la práctica está siendo así pues no todo lo contrario ahora mismo o sea concretamente la MV se está convirtiendo en la máquina más desahuciadora que hay ahora mismo en Madrid Capital los bancos como se ha visto gracias a la movilización popular hemos conseguido escolarlos un poquito más cercanos a la justicia social un poquito más adecuados a la crisis actual con esta moratoria con este real decreto que es insuficiente pero bueno algo es algo un pequeño paso gracias a la movilización popular repito no a su voluntad pero la MV todo lo contrario entonces la MV aquí sin duda está ejerciendo en los últimos tiempos un papel en lo que es la vulneración de los derechos fundamentales sin duda que hay que denunciar un papel muy grave si porque estamos hablando nosotros de gente de exclusión social no estamos hablando de cualquier tipo de gente normalmente cuando una persona solicita o cuando una persona adquiere una vivienda de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid pues tiene una característica determinada para eso están las empresas públicas para velar por los colectivos más desfavorecidos por las capas populares que tienen más problemas de adaptación en este caso y estamos viendo como ahora mismo pues en vez de ayudar son familias normalmente las que están en procedimiento de ejecución en procedimiento de desahucio son familias que por la circunstancia de la crisis como tantas otras pues tienen unos ingresos menores de los que tenían anteriormente y ahora pues esta empresa municipal pagado por todas y por todos los madrileños pues se está encargando de echarlas a la calle sin darle ningún tipo de solución habitacional porque debería ir unido la MV como tantas veces lo ha estado con servicios sociales si fuera una empresa realmente social con servicios sociales canalizar la trayectoria de esas familias y dar las soluciones habitacionales en el caso de que no puedan pagar su anterior vivienda o a lo mejor reubicar como se ha hecho tantas veces o sea no dejar a familias en la calle y la MV se está encargando de dejar a familias en la calle hay que tenerlo bien en cuenta y bien claro incluso por carencia o sea por falta de pago de 300 euros a lo mejor no mucho más y son viviendas y son viviendas que están vacías la famosa placa de metal que están en las puertas de la MV lo dicen todo echan a las familias y se quedan vacías se quedan sin uso de esas viviendas además si tienen el problema que encima si no pagas durante 20 años me parece no pueden volver a adquirir una vivienda social efectivamente están los requisitos del reglamento de la empresa municipal de la vivienda y suelo que establece una serie de límites a la hora de volver a adquirir unos límites bastante muy altos muy altos y tú ahora mismo como ciudadano porque muchísimas veces cuando tratábamos de exahucios de bancos siempre nos decían ¿habéis solicitado vivienda en el Ibima o vivienda en la MV? desde el año 99 ha habido gente perdón 2009 ha habido gente que ha solicitado viviendas en la Ibima y en la MV y aún están esperando cuando queráis nos vamos a pasear por bloques enteros de esta empresa municipal y vemos como más de la mitad de las viviendas están vacías y luego escuchas curiosamente lo que denota un grave trasfondo político escuchas que es una empresa que tiene un gravísimo problema de liquidez que lleva dos años seguido dando pérdidas en la mercantilización de una empresa pública y las ganas que tienen de privatizarlo es curioso en una empresa que habría que analizar su presupuesto con unos sueldos desorbitados de sus cargos de confianza y de sus órganos directivos políticos que venga con ese argumento que tienen que quebrar que lo van a cerrar la MV sin duda es importante no me he traído ahora mismo que se viera está echando un pulso a los colectivos sociales la MV es muy grave tú ahora mismo tú vas o yo voy con gente como personas de la plataforma afectada por hipoteca como personas que van a ayudar a las afectadas y no nos dejan entrar en la MV que por cierto es una cosa ilegal no tienen por qué no dejarte entrar en un edificio público en un edificio municipal que pagamos vuelvo a repetir todas y todos los maileños está diciendo que a solas es decir que no dejan entrar a solas a solas efectivamente quieren individualizar a los afectados quieren que estas personas vuelvo a repetir siempre teniendo en cuenta sus dificultades vitales porque añadidas pues que vayan allí y se plieguen a todas las condiciones que les ponga esta empresa municipal unos planes de pago altísimos no existen periodos de carencia a la hora de no poder pagar cuando están en paro las circunstancias moratorias tampoco existen entonces movidos por el miedo firman cualquier cosa firman cualquier lanzamiento o se adecuan a cualquier pago por alto que sea entonces nosotros desde los diferentes colectivos que trabajamos por la lucha de la vivienda digna para todas las personas pues lo consideramos intolerable lo consideramos intolerable que quienes afectados por este asunto se vean indefensas hablando con afectados el otro día sobre todo en los desahucios que hubo con el tema Andrés me enteré de algo que me queda alucinado es decir empresas públicas que han hecho créditos bancarios para dar sus hijos sí sí se han dado hipotecas para pagar esas viviendas claro dentro de la MV viviendas en alquiler y viviendas en propiedad o sea tú adquieres me refiero a ir tú pagas un alquiler o tú pagas una hipoteca a un banco entonces vemos la mercantilización como aquí hay una mercantilización como aquí hay un acuerdo claro tácito entre los bancos y la empresa municipal de la vivienda pues para que para lucrar los bancos estamos vemos con claridad a servicio de quién está la MV en este caso los bancos las hipotecas con todo lo que ello conlleva intereses intereses de demora a la hora de no pagar y es importante tenerlo en cuenta que el fin social sin duda de esta empresa es inexistente es nulo y es regresivo para los intereses de las personas ¿qué tipo de alquileres más o menos de media estamos hablando? bueno depende en el ensanche de Vallecas famoso ensanche que ahora mismo hay muchísimas cartas de desahucio hay alquileres de 700 euros 800 euros depende en el ensanche de Vallecas hay alquileres de 700 euros normalmente pues puede estar entre 300 400 pero bueno puede parecer poco pero vamos a analizar a las familias además que te hablan de que más de 5.000 viviendas vacías es una realidad es una realidad que ellos mismos no lo niegan que ellos mismos no lo niegan la cantidad de viviendas vacías que hay entonces vemos que que hay un pulso hay un pulso entre los afectados que se están dando cuenta que solos no van a ninguna parte que los poderes públicos no solamente no les defienden sino que les oprimen y les echan de sus casas a las calles y los grupos de personas que le vamos a apoyar si porque con los bancos se ha conseguido es decir que los bancos incluso han llegado a negociar acciones en pagos sin problemas se ha conseguido una moratoria claro si se ha dañado la imagen pero claro una excepción pública ¿cómo se puede dañar la imagen a una excepción pública? si pues nosotros estamos ahora mismo buscando estamos logrando reuniones con los grupos políticos de la entidad de Madrid para que se impliquen para que realmente no digan declaraciones en que suena muy bien y que todo el mundo las aplaude bueno implicación si es una empresa social debe haber trabajadores sociales que ha sido una profesión tan vilipendiada también por el ayuntamiento de Madrid tan maltratada que se debe revalorizar trabajadores sociales que estudien que analicen que cuiden a las familias que vean cuáles son sus ingresos y en reuniones de trabajadores sociales porque aquí el trabajo debe ser integral de desarrollo integral y transversal de la persona analizando los ingresos que tiene y la asociación que tiene pues establecer una cuota a pagar pero eso sí cuando no hay ingresos no se puede pagar no se puede pagar establecer ese periodo en el que es fácil en otros países de Europa existe las empresas sociales están para cuidar a los colectivos para proteger a las personas más desfavorecidas y a las víctimas más golpeadas de esta crisis y está y hemos visto que no en absoluto ¿y qué podemos decir el Sarepo? bueno el Sarepo ya el Sarepo lo estamos viendo hemos visto porque lo hemos lo hemos constatado que alquileres sociales tanto en Bankia como en pequeñas cajas que estaban prometidos que estaban escritos de repente se han echado para atrás se han truncado deseos y esperanzas de muchas familias ¿por qué? pues porque dicen que ya es del banco malo que no es suyo que es de Sarepo bueno ¿qué es el Sarepo? si no es de todos bueno pues esperemos poder seguir diciendo durante mucho tiempo que sigáis consiguiendo y seguir diciendo la fase de si se puede estamos vuelvo a repetir que estamos entre todos y todas consiguiendo este gran objetivo vosotros tenéis muchísima responsabilidad todas las personas que bajan a los desahucios nos gustaría no tenemos acceso a las copias de los desahucios ni de banco anteriormente de los bancos y ahora de las empresas municipales pero todos no se paralizan ni por los abogados ni se paralizan por por los trabajadores de la por los trabajadores social ni por nadie ni por los políticos se paralizan por por todas las personas que de buena fe de una manera comprometida solidaria y con unas ansias de cambio que no que no caben en sus corazones pelean por un mundo nuevo muchas gracias a vosotros también os dejamos la agenda de la semana no obstante recomendamos consultar las páginas web de la plataforma de afectados por la hipoteca y stop desahucios para mirar si ha habido algún cambio de última hora en alguna convocatoria el próximo 17 de abril acudiremos al acto de presentación de la comisión de la verdad y lucha contra la impunidad de la plataforma de afectados por la hipoteca de Madrid en el próximo programa os informaremos sobre el transcurso de este acto así como otros temas referentes al derecho a la vivienda si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo en la dirección de correo si se puede arroba tomalatele.tv nos vemos en el próximo programa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!